No tengo ni idea, realmente no tengo ni idea, a ver, seguramente las tendencias de comunicación, de conexión seguirán, pero igual es bueno también que haya un momento donde esto se pare un poco, pues una locura, ¿no? De estar todo el rato conectado, igual va a haber llegar un momento de saturación donde la gente diga, pues mira, un poco menos conexión, igual no hace daño, sino más bien todo lo contrario.